Una persona más siempre genera gastos, además me están dando una mano enorme. Joaquín es un personaje con una vida tormentosa que inicia su camino de autodestrucción cuando muere su padre. Para Alejandro encarnar este papel fue un reto, pues la intención de la película es el deseo. Más allá de sentimientos ocultos es como la libertad, como poder despojarse de todo ese mundo que vivía en Colombia lleno de drogas y empezar a conocer cosas nuevas. Para este actor que ha trabajado en producciones como Rosario Tijeras, En coma y Cumbia Ninja, adaptarse a trabajar con actores de otras nacionalidades y con una directora argentina que estrena su primera película fue el punto de inflexión de su carrera. De eso ahora es el punto donde yo con seguridad puedo decir que soy actor de cine, quiero seguir actuando en cine y que quiero seguir creciendo y me dio toda la seguridad para seguir adelante y tener la confianza de que sí se puede. De eso ahora puede verse a partir de este jueves en todas las salas de cine de la ciudad, una exploración profunda a los sentimientos más íntimos y ocultos del ser humano.